Ándale, vamos a recordar un temita, bien viejito pero bien bonito, se llama así por allí, ¡Márcale perico! ¡Márcale perico! No se dieran de mí, es la vida pasada que siento, recordármela de haber sido así. En mi jardín un jilguero, se lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera, y una madre selva también se cayó, tu cariño como aviadorera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor, de las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado dos. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo virtud, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. En mi jardín un jilguero, se murió primero, quien lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera, y una madre selva también se cayó, tu cariño como aviadorera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rincón, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor.